Los candidatos Sandra Amar a la Cámara de Diputados y Miodrak Marinovich al Senado realizaron un nuevo operativo social en la población general del canto en Teniente Serrano con Julio Amón. El actual diputado Miodrak Marinovich se manifestó agradecido del apoyo recibido, destacando que aquí se está haciendo un bonito trabajo solidario para ayudar a mucha gente que lo necesita con un grupo de profesionales que nos apoya y acompaña. En esta cruzada solidaria sostuvo la autoridad. Bueno, nuevamente estamos aquí muy contentos en Teniente Serrano con Julio Amón en el corazón del barrio de la población Concepción Chorrillo con nuestro operativo que ya se ha hecho habitual y muchos vecinos han concurrido hoy día en la tarde para todos los servicios del grupo de profesionales que nos está apoyando, que nos está acompañando en esta cruzada que tenemos junto a Sandra Amar, nuestra candidata a diputada y muy contentos. Ayer tuvimos en la tercera compañía también una enorme cantidad de vecinos y vecinas que nos acompañaron y muy contentos. Yo creo que estamos haciendo un bonito trabajo, un trabajo siempre mirando para el futuro, propositivo, con propuestas y también con ayuda social que es lo que más importa en este momento. Agregó Marinovich que son más de cinco operativos que se han realizado sosteniendo que el trabajo que hoy realiza, él lo viene realizando hace ya más de tres años y medios que lleva como parlamentario, indicando su cercanía con los vecinos en las distintas celebraciones especiales y trabajando y apoyando a cada uno de ellos. Por su parte, los vecinos de la población general del canto felices se mostraron con el operativo que permitió acceder a distintas atenciones de los profesionales. Muy bueno, muy bueno para la población, para todos, porque así la gente también se acerca más, ¿no es cierto? Y este tipo de ayuda muchas veces no se realiza siempre. Y es bueno para la gente que no tiene los recursos como para poder ir a un oculista y esperar tanto tiempo, porque uno en el hospital espera, no un año más, muchas veces mucho más. Y este tipo de acites, por lo menos te saca del apuro al instante. ¿Usted vino por lente? Por lente vine yo, sí. ¿Sale contenta? Salgo contenta. Gracias. Me parece excelente. ¿Qué viene buscando específicamente? No, para atención médica oculista. Muy bonita señora. ¿Usted qué vino a consultar? Vine al oculista. ¿Y cómo le fue? Bastante bien. Cabe señalar que el 13 de octubre se trasladarán a Porvenir y el 19 a Puerto Natales.